El movimiento ciudadano ratificamos nuestra posición en contra de esta reforma hacendaria inflacionaria, recesiva, terrorista, que está inhibiendo la economía del país. Y no solamente nos solidarizamos con los pequeños contribuyentes, sino con los habitantes de la frontera del país, con los comerciantes, con los empresarios nacionalistas y productivos que están batallando hoy con esta reforma fiscal que ha sido un reverendo fracaso. Y vamos a luchar por todos los medios para echar abajo esta reforma fiscal que está generando este estancamiento económico en el país. Hacemos un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya resuelva la acción de inconstitucionalidad que presentamos 172 diputados y diputadas federales, que la Suprema Corte de Justicia actúe con responsabilidad y no esté retrasando este fallo histórico. Nosotros celebramos que algunos rectifiquen en sus posiciones y también que con claridad algunos reafirmen de qué lado están. Nosotros estamos del lado del pueblo y desde luego que condenamos no solamente estos aumentos impositivos, sino también los gasolinazos y todo lo que ha dañado la economía de millones de mexicanos. No es casual que hoy en las encuestas Enrique Peña Nieto solo sea aprobado por el 37% de la población según diversos instrumentos de medición de opinión pública. Esto es resultado de que el pueblo de México rechaza tajantemente la peor reforma fiscal de su historia. Es cuanto. En primer término, debo de reconocerle su apertura y su actitud por permitir este intercambio que es inédito y que no está en el reglamento. Esto, sin embargo, creo que facilita el que tengamos conversaciones aún de esta manera. El país está en grave riesgo, ciudadanos diputados. La situación económica está causando estragos sociales. El exhorto que se pretende, que es el fondo de la discusión, es correcto independientemente de quien lo haya hecho. A la Cámara de Diputados le corresponde revisar e incluso rectificar en esta política hacendaria que fue implementada en noviembre y aplicada a partir del primero de enero. Ahora son los repecos, mañana serán los ganaderos, las pymes, los campesinos, los profesionistas, las amas de casa. Por eso yo los exhorto a todos a que esta facultad exclusiva de la Cámara se pueda hacer valer. No basta un exhorto, por cierto. Un exhorto no tiene la fuerza de ley. El exhorto es simplemente una llamada a misa. La situación del país amerita que el Congreso pueda legislar y pueda rectificar la política hacendaria. Lo podemos hacer en periodo extraordinario. No quiero retornar al debate de noviembre o diciembre que ya está registrado en el diario de debates. Lo que sí deberíamos impulsar todos es esta revisión fiscal. Esta Cámara puede asumir a plenitud su responsabilidad hacendaria. Por último, por cierto, revisando las votaciones de los siete ordenamientos jurídicos que se aprobaron, puedo decir que en muchas de ellas hubo votos diferenciados. Por ejemplo, en ley de ingresos, el PAN votó en favor 79, pero también hubo votos en contra, 8, abstenciones 23 y 4, ausencias. En el PRD ocurrió lo mismo. No se puede generalizar. Es siempre muy torpe generalizar. A nombre de mi grupo, a los que votaron en contra, les expreso mi respeto, y a los que votaron en favor también. Finalmente, el diario de debates es el que registra cada una de las posiciones, y aquí uno asume su responsabilidad personal. Por su atención y por su tolerancia, presidente, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Para dejar constancia de que hoy se trata de revertir algo que aquí mismo se aprobó, y quiero subrayar que Movimiento Ciudadano en su momento votamos en contra. Sin duda que este régimen lacera a los repecos, y hoy, derivado de ello, presentamos un punto de acuerdo para que se difiriera la aplicación de esta normatividad, incluso una iniciativa también, y que hoy habrá una reunión en la Comisión de Hacienda, donde se hará puntualmente también ya ese análisis. Están convocados los compañeros, y por supuesto ahí estaremos presentes. Queremos dejar, pues, esa constancia de nuestra preocupación y ocupación en este tema, que sin duda lacera a un grupo muy importante de nuestro sector social. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues ahora resulta que el propio PRI y Hacienda quieren estas revisiones. Es lamentable lo que pasa contra los repecos. No debemos de perder de vista esta situación tan grave. Casi todos los partidos en este Congreso votaron a favor de la Ley de Ingresos. Es un cinismo lo que se está haciendo ahorita aquí en este momento. Nosotros votamos en contra y fuimos el único partido que les hicimos ver, que les quisimos hacer observar la situación tan grave y señalarles lo que estaban en ese momento a punto de aprobar. Hoy tratan de expiar su culpa. Entonces no tienen cara, no tienen cara por no habernos querido escuchar. Solamente se la pasan diciendo que votamos en contra. Nosotros sí sabemos la necesidad del pueblo, de los pequeños comerciantes. Y ahora resulta que, bueno, que vienen a expiar aquí sus culpas. Nosotros exigimos a Hacienda que se atienda toda esta situación de estos pequeños comerciantes en esta situación que está agravando la economía de todos estos repecos y que se les dé una solución inmediata. Es urgente. Mis compañeros diputados de Movimiento Ciudadano, a los cuales reconozco al diputado Coronato y al diputado Villanueva, que han estado muy de cerca en conjunto de su servidora y el diputado Monreal, nuestro coordinador, porque sí tenemos la calidad moral para estar reuniéndonos con toda esta gente que tanto necesita de buenas leyes que incentiven la economía del país, no que la estén echando por la borda, como se está viendo desde todos los sectores y todos los ámbitos en todo el país. ¡Que vivan los repecos! Primero que nada, por alusiones personales a la... No hay alusiones personales en este momento, diputada. Entonces, una aclaración nada más. ¿Cuándo se votó la ley de ingresos que el PAN votó? Sí votaron de las siete, se votaron siete leyes de las nueve. Entonces, no podemos ocultar esto. El PAN votó junto con el PRI y una parte del PRD la reforma fiscal. Entonces, no debemos perder de vista que dentro de esta reforma estaba contemplado lo que se iba a recaudar de impuestos de los repecos, de la homologación del IVA en la frontera y del impuesto sobre la renta. Entonces, que no nos vengan ahora a decir que los 114 diputados del PAN votaron a favor del pueblo porque votaron en contra de los repecos y de toda la población de México. Hay que reconocerlo. Si no, fíjense muy bien lo que están leyendo y que contemplaba la ley de ingresos. Al votar la ley de ingresos, ahí automáticamente se echaron la soga al cuello y le echaron la soga a todo el pueblo de México. Level 1, run in time. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!